Yo soy la presencia de Dios en mi negocio, en mi vida, en todos mis asuntos. Yo como hijo de Dios no puedo carecer de nada, mucho menos de dinero, cuando este es el símbolo de la sustancia y la abundancia de Dios en la tierra. Yo soy la riqueza de Dios, yo soy la afluencia y la abundancia de todo lo que yo pueda necesitar. Como es arriba es abajo y si arriba yo tengo la paz y el orden, abajo no puedo tener angustia y desorden. Arriba y abajo son una misma cosa. Gracias Padre que me has oído y siempre me oyes. Ponte a ordenar ya y hasta cuatro veces diarias escucha y repite este decreto por una semana entera. Vas a hacer esto. Gracias por ver el video.